En el aeropuerto internacional de la ciudad de Cancún, Quintana Roo, es donde inicia esta bella historia de romanticismo juvenil. Luis Francisco Veracruzano de nacimiento, quien radica en ese paraíso terrenal a sus 15 años, se encuentra disfrutando de la llegada y partida de los aviones. En su mente existen sueños de estudiar una carrera profesional para convertirse en un piloto aviador. Por ese motivo, todas las tardes de sus vacaciones, se las ha pasado frente a ese ventanal inmenso, viendo despegar y aterrizar esos aviones espectaculares. Está inmerso en sus grandes sueños, disfrutando de esa tarde cuando al ver a su derecha, alcanza a distinguir una aparición celestialmente hermosa. Una niña de pelo largo, de ojos verdes, de nariz respingona y de silueta espigada, se encuentra platicando muy animadamente con su progenitor. Su edad aproximada será de unos 13 o 14 años, queda inmediatamente prendado de su tierna belleza. Ella al sentir su mirada insistente, voltea a verlo y con prontitud ocurre esa química amorosa intensa. Surge en el interior de estos jovencitos un sentimiento mutuo inexplicable. Sus almas se entrelazan, sus corazones latan a un ritmo acelerado, sus miradas se abrazan y se besan. Sus pulsos se vuelven locos de alegría. Luis Francisco decide caminar hacia donde ella se encuentra. Se para a escasos dos metros, ella tiembla de emoción, él se encuentra muy turbado, su cara enrojecida. Están a punto de intercambiar algunas palabras cuando de repente se escucha el anuncio depredador. A todos los pasajeros con destino a Madrid-España, con salida de 21 horas por la línea Avelovar Airlines, favor de pasar a bordar. Su papá la toma de la mano. Ella mirando a Luis Francisco no puede ocultar su tristeza al alejarse de su amor a primera vista. Lucrecia se resiste, no quiere irse sin intercambiar algunas palabras, pero su papá se molesta y casi arrastrándola la obliga a perderse entre la inmensidad de los pasillos. Luis Francisco y Lucrecia hacen converger sus miradas hasta que ya sólo quedan en sus pupilas sus imágenes principescas y en sus corazones firmemente registrados todos esos aletargados instantes de emoción indescriptible. Al conocerse sus pupilas quedaron llenas de belleza y sus sueños se convirtieron en poesía y en jardines celestiales, pero ahora la tristeza de sus almas no paran de llorar de manera intermitente. En el aeropuerto de un lugar romántico dos corazones latieron fuerte emocionados yo me acerqué hasta ti, te dije hola, tú no alcanzaste a decir ni una palabra. Nuestras miradas se cruzaron, se besaron y en el intento de conocernos el vuelo anunciaron una persona te tomó de la mano, casi arrastrándote quitó de mi lado. Esa figura se metió en mis pupilas, te convertiste en mi jardín y en mi poesía. Un príncipe buscaba a una princesa, cuando la encuentro simplemente se me escapa. Yo no creía en el amor a primera vista, pero al mirarte no dudo que exista. Era una tarde gris, el cielo lloraba, y un avión sin piedad de mí te alejaba. Ese momento quedó en mi pensamiento, te convertiste en una cruel, profunda herida. Un príncipe buscaba a una princesa, cuando la encuentro simplemente se me escapa. De pronto algo ocurrió, el cielo se encendió, no lo podía creer, el avión estalló. Que injusta es la vida, no la entiendo, mis ilusiones poco a poco van muriendo. Está llorando mi alma de tristeza, te fuiste para siempre mi princesa. Y te fuiste así de mí, así sin un tal vez, así sin un después. Adiós, adiós amor. Lucrecia lleva en sus mejillas la muestra llorosa de esa despedida no deseada. Justamente cuando se sube al avión, se suelta de la mano de su papá, le dice que va al sanitario y aprovecha que revisan los documentos, para bajarse corriendo sin que nadie se percate de su graciosa huida. Se encamina hacia el WC del aeropuerto, dándole tiempo al avión para su despegue. Y al cabo de algunos minutos, se asoma hacia la pista, viendo a la aeronave sus maniobras de partida. Y es cuando se encamina hacia la sala de la espera principal, para reunirse con su incipiente amor. Pero en su trayecto se escucha una terrible explosión, la cual ocasiona el rompimiento de los inmensos ventanales, volando vidrios por todas partes. Toda la gente grita espantada. ¡Explotó el avión! ¡Explotó el avión! ¡Qué desgracia! Mi padre, no, Dios mío, no, por favor, murmura entre dientes Lucrecia. Mientras tanto, Luis Francisco, no puede creer tanta desgracia. Fue testigo presencial del siniestro del avión, rompiéndosele el corazón en mil pedazos. Evocando la imagen de su amada, se retira del lugar, de manera cabizbaja. Su alma llora de tristeza, de coraje. La vida le ha jugado una mala pasada. No puede creer tanta injusticia. Sus ilusiones mueren. Su princesa apareció y desapareció, llenándolo de raíces de amargura intensa. En su vehículo se aleja hacia su casa. Cuenta con un permiso especial para manejar, por ser menor de edad. Luis Francisco, al estar con su mamá, logra ver en la televisión la entrevista realizada a Lucrecia y le vuelve el alma al cuerpo. No murió. No murió. Es ella, mami. Es ella. Rápidamente se regresa con su madre al lugar del evento, platicándole con lujo de detalles todo lo acontecido. En el trayecto va cantando la canción El aeropuerto del dolor del compositor Jesús Oczapardi El avión partió sin ti porque justo cuando ibas a tomarlo te soltaste de la mano de papá y corriste al encuentro de tu amor y ibas hacia la sala de la espera principal cuando de pronto se escuchó una explosión volaron vidrios y los restos del avión ¡Ah! No supiste qué pasó Todos corrían El miedo los hacía gritar Sentiste angustia Mucho pesar Dijiste papá Y no parabas de llorar Él Sufriendo tanto En su carro se alejó Ella lloraba Los dos un solo corazón Una princesa No comprendía la situación Todo era un caos El aeropuerto Se llenó de reporteros De ambulancias De policías Y los bomberos ¡Ay! Luis Francisco se marchó hacia la casa de Mercedes su mamá Le dijo todo Ella lo consoló Cuando en la tele Una figura apareció Era Su bella amada Entrevistada en el lugar No estaba muerta Así lo dispuso Dios Apresurado Apresurado Al aeropuerto Regresó Pero Ahí Ella no estaba Nadie sabía Nadie entendía Su dolor Su dolor Lucrecia espera la llegada de su mamá hasta el siguiente día Donde en la embajada Le proporcionan alojamiento Sus ideas Se encuentran Aletargadas Deambulando Entre las escenas Más importantes De ese triste día Por un lado Se encuentra Su príncipe Con toda su hermosura Juvenil A quien le vivirá Eternamente agradecida Por haberla salvado De morir En este siniestro Rememora también Los últimos momentos Con su padre Desde su despertar En el hotel Su desayuno Su diversión En la playa En la alberca La comida Degustada exquisitamente En esos mariscos Tipo buffet El traslado Al aeropuerto La espera impaciente Y cuando su mirada Se cruzó Con su amor A primera vista Besándolo Y abrazándolo Tiernamente Dentro de su mente Soñadora Después todo Se le convierte En una tragedia Irreparable Y se duerme Dando lugar A sueños Intranquilos Donde recibe La visita De esas pesadillas Convertidas en muerte En explosiones Y en tragos Amargos Su mamá De Yanira Llega como A las doce El día Abrazando a su hija Y prodigándole El consuelo Tan necesario En ese momento Desgarradoramente Doloroso Realizan los Trámites Pertinentes Hasta la entrega Del certificado De defunción De su adorado Esposo Pedro de Borbón González Y compran Los boletos De avión En este regreso Triste Hacia la madre Patria Su vida Ya nunca más Volverá a ser La misma Dos pérdidas Importantes Se suscitaron Al mismo tiempo Duele su sangre Duele su corazón Duelen sus ilusiones Truncas No hay apetito No hay sonrisas Solo un llanto No para de fluir Como torrente De agua viva No sabe No sabe cómo manejar Esta situación Se encuentra Muy afectada Psicológicamente Acude con un sacerdote Para solicitar El sabio consejo Y para subsanar Esa parte afectada Le recomiendan Ir al convento De monjas trinitarias Descalzas De Madrid De Yanira En su desesperación Por verla tan fuera De la realidad Autoriza su entrada En el convento A petición De su hija Lucrecia Mientras tanto Luis Francisco Decide irse al seminario Para dedicarse también A las cosas de Dios Ha decidido ser Padre Jesuita Porque ya ninguna mujer Logrará desplazar De su corazón Y de su mente A Lucrecia De esta manera Estos dos jóvenes Enamorados Deciden tomar Caminos muy parecidos Para poder resistir Tanto dolor Acumulado Dentro de ellos Se dedicaron En cuerpo y alma Al aprendizaje Conscienzudo De las cosas del Señor Pero la verdad Nunca lograron Apagar la llamita De ese amor Sensible Tierno Y candoroso Y así pasaron Muchos años Dedicados a prepararse Para apoyar En el futuro A mucha gente De manera espiritual Y si llegó El momento De la ordenación De Luis Francisco En ese día Desde temprana hora Se realizan Los preparativos En el poblado De Bachajón Chiapas Las familias De los seminaristas Jesuitas Ya se encuentran En el poblado Desde la noche anterior Todo es un bullicio De religiosidad Cargado de mucho colorido Existen arreglos florales Hermosos En el sitio Donde se llevará a cabo La magna ceremonia De la ordenación De tres jesuitas En el lugar Se encuentran Enlonado Completamente Las sillas acomodadas Los corazones Enchidos de gusto En esa comunidad indígena Toda esa alegría Y buena vibra También ellos Participarán Con sus costumbres Religiosas Con sus cantos Con sus delicias Culinarias Será un entrelazamiento Entre dos culturas Completamente distintas Esa mañana Los acompaña Una lluvia pertinaz Tornándose resbalosa La carretera De terracería Luis Francisco Va acompañado De su mamá Luciendo orgulloso Su vestimenta Y por ir platicando Con su progenitora No distingue Un área sumamente Llena de lodo Y de agua Y ocurre Una situación Imprevista Resbalándose Y pegándose Con una gran piedra En la cabeza Quedando inconsciente En el lugar Rápidamente Acuden a ayudarlo Trasladándolo Hasta el área De enfermería De la población El médico Lo revisa Y logra reanimarlo Pero al momento De abrir los ojos Mira de manera Extrañada A su mamá Preguntándole ¿Quién eres? Su mamá Le contesta Preocupada ¿Tu madre, hijo? ¿Te encuentras bien? Lucrecia En Madrid, España Presiente lo sucedido Sintiendo una angustia Dentro de su pecho De su alma Y de su mente En ese momento Regresa ese recuerdo Imborrable Con sabor a ilusión Ternura Y malos ratos Pero solo fue un lapsus Porque está tan ocupada En su labor de monja Que pronto olvida Este triste incidente Al menos Por ese día Jorge Daniel Llegaba a Chajón En este momento Después de varios años De investigación exhaustiva Por fin había dado Con el paradero De Luis Francisco Es el periodista Que entrevistó a Lucrecia En el aeropuerto Ya sabe dónde encontrarla Y viene decidido A decirle esta hermosa verdad Pero al preguntar por él No puede ocultar su decepción Cuando le dicen De lo acontecido Hace escasos minutos Lucrecia de Borbón Regresó a su país Llevaba hecho pedazos Llevaba hecho pedazos Ese corazón Entre sueños recibido La ordenanza de ser fin De convertirse en monja Por amor Mientras tanto Luis Francisco Decidió ser jesuita Por borrarla Por borrarla Y de su mente Por quitar Por quitar Tanto dolor Y así Pasaron muchos años Y trataron de apagar Esa ilusión Esa ilusión Maravillosa Aunque Siguen vivo Los recuerdos Ellos quieren olvidar Esa linda historia De amor De amor Lo olvidó Y Lucrecia Y Lucrecia Presindió En su corazón Lo siente Asegura Que algo malo Le pasó El periodista Que la entrevistó Se encontraba Justo En la ordenación Iba dispuesto Para decirle Donde estaba Su amor Y así Pasaron muchos años Luis Francisco sigue mal Él no recuerda Su pasado Aunque A veces mejora Su amnesia no cede No saben que pasará Triste historia De amor Triste historia De amor Triste historia De amor Su labor De periodista De Jorge Daniel Ha entrado En una terrible crisis En estos dos últimos años Sus columnas Ya no tienen Esa chispa De antaño Ya no son impactantes Necesitan una historia Emotiva Para volver a tener Ese rating Inaceptable Por ese motivo Decide viajar A España Para entrevistarse Con Lucrecia Quien lo recibe En el convento De una manera Nada cordial Negándose En un inicio A ir a ver A Luis Francisco Porque ese amor Ya está prohibido Al estar consagrada A las cosas De Dios Pero después De pensarlo un poco Le promete A Jorge Daniel Dejar pasar unos días Y volar hacia México Para tratar de ayudar A Luis Francisco A recuperar su memoria El periodista Se regresa hasta México Un poco decepcionado Porque imaginaba Que no tendría Ningún problema En convencer Totalmente a Lucrecia De ayudar A Luis Francisco Pudo percibir A una Lucrecia No deseosa No deseosa de ayudar Tal vez porque Ya no existe Esa bella ilusión De antaño ¿Qué caso tiene Que me vengas A decir Que Luis Francisco Apareció Que lo encontraste Yo la verdad Ya no quisiera Ya sufrir Así que amigo Cristo Mejor vete Mira Lucrecia Luis Francisco Está muy mal No seas ingrata No seas mala Te lo ruego Él ha sufrido Como tú Y quiere sanar Y ya después Que esté mejor Vuelve a tirarlo No No Y no Ya no quiero Este amor Está prohibido Así que anda Ya regresa Por favor No seas necio La verdad No quiero verlo No te prometo Ni el sol Ni las estrellas Ando ocupada En las cosas Del Señor Me duele mucho Regresar Hasta esas tierras Pero anda Dime Cómo está Y qué le pasó Él se dio Un golpe En la cabeza Tiene apnecia Él no recuerda Él no recuerda Su pasado Ni tu amor Nada más Pero una mañana Pero una mañana De frío invierno Lucrecia se despertó A las 5 de la mañana Con el firme propósito De viajar hasta Cancún Para poder realizar Su labor humanitaria Ya no es la hija Ya no es la hija de papi Quien viajaba De su mano Ahora ya es una mujer Centrada Madura Y dueña De su propio destino Pero con otro tipo De mentalidad Ahora es más espiritual Más caritativa Más deseosa De ayudar al prójimo Su mamá no está de acuerdo Con ese viaje absurdo Como ella lo llama Dianira Tiene sueños de grandeza Para su hija Nunca estuvo de acuerdo Con esa decisión Inadmisible De meterse en ese convento Pero tal vez Esto ayude Para que se salga De ese lugar Por ahora Lo importante Es lograr Que ella tome La decisión De salirse Y ya después Buscará la manera De arrebatársela Luis Francisco Lucrecia Compra los boletos De vión De ida y vuelta Prepara una maleta Con tres mudas de ropa Tan solo para quedarse Unos pocos días En ese lugar paradisiaco Mezcla de pérdidas De dos amores Su papá Y su amor A primera vista Afortunadamente Hoy existe un vuelo Para salir A las 18 horas De Madrid Apresurando Todos sus preparativos Respectivos Y justo a las 17 horas Se encuentra Cómodamente sentada Esperando su salida Se escucha una voz Anunciando la partida Se despide de su mamá Y se apresura A recorrer la distancia Hacia la sala Donde debe De abordar el avión Escucha el protocolo De bienvenida De la azafata Coloca su maleta En el porta equipaje Y se acomoda Plácidamente En su confortable asiento Colocándose En su cinturón De seguridad Tres tipos Barbones Pasan junto a ella Dándole muy mala espina Por sus aspectos Desaliñados Y malolientes Uno de ellos La voltea a ver Guiñándole un ojo Tratando de hacerse El graciosito Con ella Pero solo refleja En su rostro Una inquietud Y un desasosiego Más que evidente El avión inicia Con su proceso De despegue Todos los pasajeros Guardan silencio Cuando el aeroplano Adquiere mucha velocidad Para poder elevarse Todos Sin excepción Permanecen Con un mutismo Y con unos nervios De punta Extremamente visibles Cuando el avión Se estabiliza En el aire Las azafatas Proceden a explicar La manera De utilizar Sus mascarillas De oxígeno En caso De alguna emergencia Dentro de la aeronave Procedan a servir La comida respectiva Y una vez terminada Esa labor Ocurre lo impensable Los tres barbones Portando sendas Metralletas Encañonan A los pasajeros Y a la tripulación Incluyendo a los pilotos Y los obligan A aterrizar En el aeropuerto De Madrid Una mañana De frío invierno Me decidí Compré boletos Y al avión Ya me subí Yo no sé Si hago mal O si estoy bien Ya iba volando Apenas tenía Una hora Cuando tres tipos Nos dijeron Nadie se mueva Están armados Hasta los dientes Maldita sea Y ahora Qué tragedia Vivir esto No es justo Ya sabía Que el amor De Luis Francisco Dolería Pero basta Ya no aguanto Y ahora Qué carajos Quieren estos terroristas Con sus pasamontañas Ese avión A su amado Le pusieron En su cuerpo Una sondana De todo un sacerdote Cura las almas Y ahora Se encuentra Con Lucrecia De cara a cara Se cura De su amnesia Nomás con verla Y vibra Y vibra De emoción Al abrazarla Pero los terroristas Mal encarados Los separan Lucrecia se encuentra Angustiada Espantada Pensando en tantas Desgracias En su vida A causa De ese amor Con tintes De imposible No alcanza A comprender Tanto dolor Tantas contrariedades A raíz de esta ilusión Vivida en su adolescencia Pronto la noticia Da la vuelta En todo el mundo Enterándose De Jorge Daniel De inmediato Se traslada Hasta la casa De Luis Francisco Para comentarle A Mercedes Su mamá Les plantea La idea De irse Hacia el lugar Donde están Los terroristas Para tratar De subirlo Al avión Diciendo Que es un padre Jesuita Que les proporcionará La ayuda espiritual A los pasajeros En estos momentos Tan dolorosos Sobre todo Porque empezarán A matar A mujeres Y niños Al siguiente día Si es que España No cumple Con sus pedimentos Lucrecia No comprende El enojo Descabiado De los terroristas Quienes se gritan Manoteando Y vociferando A diestra Y siniestra Para después De la discusión Autorizar la subida De un padre Al aparato Quien sube Lentamente La escalinata La puerta Principal Del avión Permite la entrada Del padre Encontrándose Cara a cara Con Lucrecia Luis Francisco Al momento De verla Siente un aguijón Penetrante En su cabeza Sintiéndose Como mareado Y recibiendo La ayuda De Lucrecia Para no proyectarse Hacia el piso Al estar Sus rostros Tan cercanos Se sonríen Tiernamente Recordando Este amor Tierno Inolvidable Y se cumplen Las dos horas Dadas a España Para cumplir Con sus exigencias Uno de los terroristas Se para Y escoge A una mujer Para matarla Ella se llama Alba Cristina Es mexicana Madre de dos hijos Y empieza el drama Lloroso De esa situación Lastimera Empieza a gritar Como loca Porque no quiere Dejar en la orfandada A sus dos pequeños Pero justo en ese momento Suena el teléfono Donde les comunican A los terroristas Una noticia importante Ya solo faltan dos horas Para que empiecen las muertes El gobierno de España No ha cumplido con el pacto Van a morir las mujeres Si es que no cumplen El trato Luis Francisco Espinosa Anda apoyando a todos Les prodiga su palabra Utilizando evangelios Mientras Lucrecia Dios así de volada Ya solo faltan minutos Para que empiece la matanza Luis Francisco concentrado Está orando en silencio Está orando en silencio Está rezando con fe Dios mandará los apoyos El Dios todopoderoso Les mandará ese milagro Los terroristas se paran Escogen a una mujer Ella grita como loca Ella no quiere morir Cuando el teléfono suena Un mediador va a asumir Y así Son liberados ya todos El gobierno ya cumplió Con todos los protocolos Y así Lucrecia y Luis Francisco Baja muy bien abrazados Sonriéndole a todo el mundo Y así Se recompone esta historia Están muy enamorados Y con dulzura se besan Y ya Las entrevistas no paran Su amigo el periodista Es quien dará la noticia Hoy este amor Al parecer Por fin se alinea La mamá de Lucrecia La mamá de Lucrecia abraza a su hija Llenándola de recriminaciones Por sus decisiones inmaduras Voltea a ver a Luis Francisco de Soslayo De manera indiferente Para Deyanira El único culpable de tantos problemas De su hija Es ni más ni menos Ese remedio de hombre Ni en lo más mínimo Lo que hay bien Ese fulanito muerto de hambre Ella sueña Con tener un yerno A la altura De esa belleza Despampanante De Lucrecia Sueña para su hijo Un hombre con mucho dinero Para que las ayude A salir de esta vida Mediana De este existir Oscuro y monótono Necesita una vida nueva Llena de viajes De joyas De ropa de marca Sueña con una vida De verdad Y este jovenzuelo Pobretón y sin gracia Jamás podrá dar Esos lujos A los que ellas Tienen derecho Pero bueno Esto por el momento No les afecta A los enamorados Quienes están viviendo Su amor en plenitud Que precioso amor Que preciosa luna Que precioso sol Que ternura inmensa Todo está muy bien Todo está perfecto Lejos de mi suegra Porque ella se opone A este amor tan lindo A este amor del cielo No está muy de acuerdo Porque ella quería Para su pequeña Alguien de dinero Y no muerto de hambre Porque ella se mete En nuestros proyectos En nuestro cariño Con su cruel veneno Nos causa problemas Nos roba alegría Nos está amargando Nos quita los sueños Dichoso Adán Que no tuvo suegra Que no padeció Esta pesadilla Nuestra relación Con sus groserías Con sus groserías Se llena de bromas Porque ella se opone Porque ella se opone A este amor tan lindo A este amor del cielo No está muy de acuerdo Porque ella quería Para su pequeña Alguien de dinero Y no muerto de hambre Porque ella se mete En nuestros proyectos En nuestro cariño Con su cruel veneno Nos causa problemas Nos roba alegría Nos está amargando Nos quita los sueños Dianira Dianira, la mamá de Lucrecia Tiene un plan preconcebido Le llamó a Jorge Daniel Para plantearle Una propuesta tentadora Él en algún momento Le había externado Sobre la belleza de Lucrecia Y este es el momento Justo para ponérsela En bandeja de plata Jorge Daniel Es hijo único De una familia de abolengo De sobrado dinero Quien en un futuro Muy cercano Va a heredar Propiedades muy valiosas Y cuentas bancarias Rimbombantes Es justo el yerno Masadoc para su hija El periodista Recibe la propuesta Con muchas reservas No quiere meterse En medio de ellos Pero decide Ayudar a Dianira Porque ella investigó Sobre su pasado Y tiene información Muy valiosa Sobre una mujer Que aparentemente Tiene un hijo Con él Y que no ha querido Reconocerlo Y darle su apellido Ella practica El oficio Más antiguo del mundo Y esto Si sale a la luz pública Sería un super escándalo Tanto para su vida Profesional Como familiar Sus padres Jamás se lo perdonarían Jorge Daniel Llega puntual A la cita Programada Por Dianira Justamente en su casa Lucrecia Abre la puerta Sorprendiéndose De su llegada Hace dos noches Hablaron Y el periodista Le declaró Su supuesto amor Ella obviamente Lo rechaza Y en este momento De manera enojada Le reclama Su insistencia Ante esta petición Tan fuera de lugar Ya te dije Jorge Daniel Entiende por favor Tú más que nadie Sabes de mi amor Por Luis Francisco En este instante Sonó su celular Y es la señal De Dianira Para forzarla Robándole un beso Porque Luis Francisco Está a punto De llegar a la casa Tocaron el timbre Que era el periodista De nombre Daniel Daiana le llamó De su suegra Quien todo planeó Lucrecia abrió Le dijo ¿Qué pasa? ¿Por qué estás aquí? No entiendo ¿Qué carajos quieres? Ya te dije Que no Mira Lucrecia Yo te amo De veras Este corazón No entiende De razones Por más que le explico Por más que le hablo Se llena de ilusiones Basta Daniel Te pido Que te vayas No me interesan Las mentiras Que dices Mi corazón Ya tiene dueño Por favor Entiende No seas tan grosera Le dijo Dayana Debes de entender Que Daniel Te conviene Basta mamá No quiero Escucharte Francisco llegó En ese momento Los vio Forcequeando Daniel la besó Que coraje Siento Que cruel Decepción Nunca pensé Que me pusieras El cuerno Porque Lucrecia La verdad Yo no entiendo Que mala eres Sin sentimientos Estoy loco De celos Escucha mi amor Déjame que te explique Es mi mamá Y este tonto Muchacho Ellos lo planearon No les hagas caso Tan solo A ti Te amo Lucrecia se suelta De Jorge Daniel Y alcanza Luis Francisco Quien le reprocha Por ese beso Era la fuerza Me besó Justamente Cuando tú Apareciste No te creo Lucrecia Ya no mientas Y cruza Corriendo la calle Arrollándole Un automóvil Mercedes De color blanco Y por azares Del destino Quien maneja El vehículo Es ni más Ni menos Su papá A quien nunca Conoció Y son padre E hijo Como dos gotas De agua El parecido Es realmente Asombroso Y Miguel Alza los ojos Al cielo Y agradece A Dios Por encontrar A su hijo Aunque sean Estas condiciones Todo esto Ocurre En fracciones De segundo Mercedes Venía en taxi Y alcanzó A ser espectadora De este terrible Incidente familiar Se quedó sorprendida Al encontrarse Con Miguel Armendariz A quien no veía Desde hace muchos años Miguel es un escritor Muy afamado Reconocido A nivel internacional Por sus obras literarias Tiene en su haber Veinte libros Que se han vendido Como pan caliente Los cuales Le han ayudado Económicamente Para amasar Una buena fortuna Ahora si Al conocer la historia De su consuegro La mamá de Lucrecia Aceptará gustosa Este enlace matrimonial La premisa De casar a su hija Con alguien Sin problemas monetarios En este momento Se está cumpliendo Jorge Daniel Llega para pedir disculpas Por su intromisión Les cuenta Sobre la amenaza De Yanira Si no ha catado Sus órdenes Y pide permiso Para relatar La culminación De este amor Digno de una película O de una telenovela Pero por ahora Es importante Conocer sobre el estado De salud De Luis Francisco Esperando que se encuentre bien Y no haya sufrido Algún daño mayor En su persona Para proceder A la parte final De esta extraordinaria Historia de amor ¿Cómo te atreves A negarlo? Ya no me digas Más mentiras Te vi dándole de besos A ese odioso periodista No te creo Ya no finjas Por la fuerza Él me besó En ese momento Que tú llegabas Mi amor Ya por favor No te vayas No ya no Sabes que te amo Te necesito Pero no le hizo caso Salió corriendo Otra desgracia Fue atropellado Era un Mercedes De color blanco Era su papá Que lo andaba buscando Y por fortuna Nada le pasó Muy parecidos Padre e hijo Le contó que en el pasado Su familia se opuso Tristemente Los separaron Su papá Miguel Es millonario Un escritor Muy afamado Ahora sí Yo voy a ser Ese yerno El más querido Para mi suegra Hijo consentido Lucrecia de Borbón Llegó llorando Estás bien amor Nada te ha pasado Luis Francisco contestó No te preocupes Más vidas que un gato No estoy lastimado No estoy lastimado Y en ese momento Llegó su mamá Y se abrazaron los cuatro Después de ese abrazo cálido De Luis Francisco Con sus padres Y con su bella amada Lucrecia Se trasladan Donde se encuentra De Yanira Para concertar una cita Y de esta manera Cumplir con el protocolo Del pedimento oficial De la mano De la linda novia La mamá de Lucrecia Acepta gustosa Una vez que sabe De la aparición De Miguel Armendariz Escritor exitoso Y con cuentas bancarias Sumamente abultadas En el mejor restaurante De la ciudad de Madrid De nombre Abacería Tapas Lambuso Es donde se lleva a cabo La ceremonia tradicional Solo estuvieron presentes Los padres de Luis Francisco De Yanira El periodista Y la feliz pareja Comprometida Para las nupcias venideras La noticia se publica En periódicos De México Y de España Y las televisoras No paran de pasar Este acontecimiento A nivel internacional Ya Jorge Yanira Ha difundido la crónica Aunque no de manera total Porque esperará Hasta la otra semana Para sacar la historia completa Una vez que ya se hayan Desposado Lucrecia Y Luis Francisco Muchos insabores Muchas desgracias Un montón de problemas Fueron vividos Por esta pareja Pero al final Su amor triunfó Se llega a la fecha Más importante De sus vidas Lucrecia Luzó un vestido fino Extremadamente largo Pero de dos piezas Porque su casamiento Se llevará a cabo En las alturas Decidieron casarse En paracaídas En la ceremonia final En los cielos Un padre jesuita Muy joven Es quien los unirá A tres mil metros de altura La ceremonia inicial Se lleva a cabo En la parroquia de Madrid Se desarrolla De una manera normal Sin contratiempos Solo queda pendiente Aceptarse como esposos Se traslada en avión Hacia el mar Mediterráneo La novia se quita Su vestido largo Y se queda Con su vestido Blanco normal Con mayones Se arrojan Los tres Al mismo tiempo Acordonados Se juran amor eterno Diciendo las palabras Precisas Se quitan El acordonamiento Y de manera individual Tratan de abrir Su paracaídas No abriendo ninguno De ellos Nuevamente se presenta En sus vidas Otro incidente Con olor A desgracia Y a malos momentos El amor cuando es de verdad Siempre triunfa Hay mil pruebas Que pueden llegar No importan Hay espinas Dentro de Rosal Que lastiman Pero no dañan Hacen más fuerte A la felicidad Llegó el momento Llegó el momento Mi amor de volar Mi princesa Hay un cielo Donde anidar Mil estrellas Una luna Nos quiere alumbrar Que alegría Anda vamos Dame tu mano Mi niña linda Tanto dolor Nos hizo fuertes Por fin triunfamos Tanta llena Derramada En nuestras vidas Ahora por fin Es nuestra boda Lo logramos Nada ni nadie Logrará Ya separarnos En este cielo En este avión Vamos volando Voy a decirte Amor Que es cien Paracaídas Anda ya vamos Mi amor Tírate primero No tengas miedo Temblemos De alegría Prometo amarte Y respetarte Para siempre En lo próspero Y en lo alberso Tú dijiste En la salud Y en la enfermedad Voy a cuidarte Los declaro Marido y mujer Les dijo el padre Y se llegó el momento De abrir el parcaídas Y ninguno de los tres Abrió Que mala suerte Pero en ese momento Llegó un dirigible Es papá Miguel Es papá Miguel Bendito el Señor Llegó al rescate Y así llegamos Hasta ese barco En mar profundo Todo está listo Para la fiesta Todos sonriendo Más de cien Más de cien gentes Gritan Emocionados Aterrizamos Entre las borras Y los aplausos Música viva Hay mariachi Y hasta champán Hay invitados De todo el mundo Ayer presentes Y hoy llega A su final Esta canción Novela Un príncipe Buscaba Una princesa Lucrecia y Luis Francisco Se fueron de luna de miel A las islas de Hawái Donde se deleitaron Con sus pasajes Deslumbrantes Su belleza costeña Y sus delicias culinarias Disfrutaron De un cielo azul intenso De una playa adornada Con esa arena fina Y amigable Refrescaron Su extraordinario amor Con ese mar azul verdoso Con ese sol Deslumbrante Tierno y romántico Y con esas palmeras coquetas Meciéndose al compás